Durante los últimos años, el cambio climático ha impactado negativamente la forma en la que el mundo se desenvuelve. Sus efectos, producidos por gases de efecto invernadero, afectan desproporcionadamente a las poblaciones socialmente vulnerables y a los países de nuestra región. Hasta la fecha, ocho países de América Latina y el Caribe han publicado estrategias u hojas de ruta de hidrógeno, mientras que otros tres están en proceso de finalizar las suyas. Pero, para lograr un desarrollo de un mercado, necesitamos una infraestructura portuaria adaptada a las necesidades del hidrógeno, una producción acotada a las demandas internacionales y una infraestructura de almacenamiento y logística para el comercio. Además, es importante tener en cuenta la gestión del agua, incluida la desalinización del agua de mar como principal fuente de hidrógeno y el respeto e inclusión de los habitantes y comunidades nativas a lo largo de la cadena del hidrógeno libre. Aprovechando las ventajas competitivas de la región, como el hecho de que el 60% de la energía ya es renovable y que podemos obtener precios entre 1.5 y 2.5 dólares el kilógramo de hidrógeno producido, podemos convertir a América Latina y el Caribe en una región líder en producción y exportación de hidrógeno y sus derivados. El trabajo no es sencillo, pero definitivamente es una gran oportunidad para invertir, exportar combustibles limpios y crear nuevos empleos. Si quieres conocer más, visita el enlace de nuestra biografía.